No he encontrado la pistola. Puede que se metiera por alguna alcantarilla. Pensa bastante. ¿Pas informado? ¿Tú qué crees? Ya me lo imagino diciendo Os pongo a patrullar, Teniente Colón. ¿Ya no trabajáis? Os pongo a patrullar. Nunca. Adelante. ¿Hola? ¿Me han dado tu identificación? Sí. ¿Quién crees? ¿Qué es esto? Corre, eres un maldito desgraciado en un yoke. Es una broma. Si bromeamos aquí acostumbrado. Os presento a nuestro nuevo compañero. Ponedlo al día. Joy and love, your love is true. I know.